¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva experiencia de viaje. En esta ocasión vamos a hacer una experiencia bastante corta. Por el tipo de recorrido que vamos a realizar, nos encontramos en las inmediaciones de la Expo Santa Fe. En el último día de Expo Foro, acaban de construir las actividades de las diferentes empresas que se presentaron aquí. Y nosotros ya vamos de regreso a casa. En esta ocasión vamos a hacer el trayecto desde aquí hasta Central del Norte en Omnibus de México Plus. Aunque en una unidad muy interesante que quiero que conozcan porque será la primera vez que vamos a viajar en un Volvo 9800 Euro 6. Así es un nuevo modelo y vamos a probarlo en una ruta corta dentro de la Ciudad de México. Acompáñenme. Aquí lo tenemos amigos, este Volvo 9800 de Omnibus de México. Como pueden ver, el chasis es el V13R Euro 6 con el motor de 13K de 500 caballos de fuerza. Aquí el señor operador ya esperándonos. Un poquito del clúster de la unidad. En esta ocasión el servicio fue completamente gratuito, por lo cual no tiene costo alguno. Y nosotros solamente tenemos que escoger nuestro asiento. Que bueno, en esta ocasión veo que están libres estos de la parte del medio. Vamos a tomar el 16. Por ahí saludándolos. Y bueno, ya estamos aquí en el lugar 16. Como pueden ver, pues uno de los servicios ejecutivos más grandes, importantes de nuestro país. Al parecer, pues no van a caber todos los pasajeros. Algunos tendrán que irse de pie. Ya que, pues es uno de los destinos más concurridos. La central del norte. Mucha gente, pues tiene que volver hacia sus lugares de origen desde ahí. Al igual que nosotros. Y bueno, en un momento más vamos a checar rápidamente las funciones de esta unidad. Ya que como pueden ver aquí en la pantalla individual, contamos con ciertas novedades. Que en un momento más les mostraré con mayor detalle. Muy bien amigos, vamos a conocer algunas de las amenidades del servicio de Omnibus de México. Pantallas individuales. Portacables o prechero. Cangurera, revistero, para dejar algunas cosas que nos estorben durante el camino. Amplio espacio entre asientos, además de descansa piernas estilo brasileño. Portavasos, como pueden ver, pues aquí alguien dejó su refresco y no lo bajó. Estas cortinas ya características de los Volvo. Que son persianas traslúcidas que dejan pasar un poco de luz. Cortinas para mayor privacidad. Y acá tenemos la gran novedad de estos 9800 Euro 6. Que cuentan con luces de cortesía completamente diferentes. Y que ahora recorren el largo del salón de pasajeros. Y un módulo de confort que recuerda a esos primeros modelos de Volvo en México. Como el 7550, los primeros 9700. Ya completamente reconfigurado. Con luces de lectura que de momento no están activadas. El que sí el aire acondicionado, ese se escucha. Aquí tenemos la bocina por la que escucharemos el estándar de actuación. En este caso no creo que se dé porque es muy claro el servicio que se está ofreciendo. Y bueno, algo a resaltar. Las pantallas individuales son las nuevas Funtoro MSI. Que como pueden ver, están personalizadas con el número del asiento en el que vas viajando. En un momento más veremos el contenido de estas rápido. Porque realmente pues el tramo que vamos a hacer es corto. Conexiones USB. También conexiones para audífonos. En la parte del medio debajo de los asientos. Ahorita no se alcanza a observar. También contamos con conexiones eléctricas. Pero sí amigos, un servicio ejecutivo en toda regla. Para un servicio técnicamente urbano. Que han puesto las empresas. En este caso pues Grupo Toluca y Omnibus de México. Con su servicio más top. Así que ya en unos momentos nos estaremos dirigiendo hasta la central del norte. En un nuevo Volvo 9800 Euro 6 de Omnibus de México Plus. Rápidamente vamos a probar la reclinación de los asientos. Vamos a ver hasta donde nos permiten descansar. Tenemos pasajeros atrás. La unidad se llenó. De hecho ya van pasajeros de pie. Como pueden observar. Entonces solamente lo vamos a hacer para fines meramente ilustrativos. Allá vamos. Ok. No sé si se puede distinguir el ángulo de reclinación de los asientos. Son anchos. Son de la marca Maya. Entonces la cabecera es un poquito más amplia. Contamos con estas almohadillas plegables. Aquí para poder facilitarnos el descanso. Así que si ustedes quieren hacer uso de ellas. Sin ningún problema. En esta ocasión. Pues la reclinación es la misma de cualquier servicio de Omnibus de México. Que podemos encontrar en la mayoría de sus unidades. Es muy similar a la de los viajes que ya hicimos de Ciudad Juárez a Guadalajara. O de México Norte a Zapopan. Así que si ustedes van a viajar en este tipo de unidades. Que están llegando a la flota de ODM Plus. No tengan la duda de que van a viajar con toda la comodidad. Y bueno. Algo a resaltar es que también los asientos cuentan con cinturones de seguridad. De dos puntos en cada uno de los asientos. Así que si ustedes van a viajar. Aunque sea un tramo corto como el que vamos a hacer. Usen el cinturón de seguridad. Para prevenir cualquier accidente. O cualquier cosa que suceda en el camino. Amigos nada más como dato. Esta unidad cuenta con doble sanitario al fondo del salón de pasajeros. Divido por una mampara delantera. Pues en esta ocasión la puerta es deslizante. Está abierta. No sé si vayamos a ir al sanitario para conocer. Para saber cómo son. Pero hay uno para dama. Otro para caballero. Y están en funcionamiento amigos. Están en funcionamiento a pesar de ser un viaje corto. Así que bueno. Si alguien necesita usarlo durante este trayecto. No habrá ningún problema. Aunque bueno. Será un poquito difícil pasar por el pasillo del salón de pasajeros. Como siempre amigos. Los invito a que utilicen el cinturón de seguridad. En cada uno de sus viajes. Con un retraso de únicamente cuatro minutos. Partimos desde la Expo Santa Fe. Al poniente de la Ciudad de México. En dirección hacia el Circuito Interior. Para poder llegar a la Terminal Central de Autobuses del Norte. De la capital de nuestro país. Como ya lo había mencionado antes. Estos Volvo 9800 Euro 6 de Ómnibus de México. Están equipados con entretenimiento individual. A cargo de las nuevas MSI de Futuro. Estas pantallas cuentan con una opción. Para poder conectar tus auriculares particulares. A través del Bluetooth. Sin necesidad de usar unos desechables. Estas pantallas cuentan con una opción. 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 una de las funciones de estas pantallas MSI Futuro es que cuenta con un sensor que detecta tu mano y a través de ahí de manera remota puedes controlar la pantalla individual, vamos a activarlo aquí como vemos pues nosotros ya hicimos esa función y ahora quiero que ustedes observen, mi mano está frente al sensor únicamente cuando queremos seleccionar alguna función de la pantalla, cerramos el puño aunque bueno por el movimiento de la unidad es un poquito complicado pero como pueden ver pues lo detecta sin algún problema ahí está, ya abrimos el entretenimiento por ejemplo quiero ver películas ya lo active ahí está su acción y supongamos que quiero ver películas de drama o infantiles y así podemos seguir con las opciones abriendo y cerrando la mano moviéndola a donde desemos es una de las características de estas nuevas MSI de Futuro con las que cuenta esta unidad Volvo 9800 Euro 6 de Omnibus de México una vez sobre el camino la iluminación nocturna se vuelve bastante tembre y perfecta para un excelente descanso para poder salir de la zona poniente de la Ciudad de México primero tomaremos la avenida Constituyentes es decir la famosa 15 de Guota la México-Toluca en dirección hacia el centro de la capital y posteriormente nos incorporaremos a circuito interior para seguir la mayoría de nuestro recorrido por esta gran realidad de la Ciudad de México como pueden observar estamos saliendo en hora pico por lo cual el tráfico no se hace esperar y nos toca pasar por tramos bastante congestionados lo cual obviamente aumenta nuestro tiempo total de recorrido por las avenidas principales de la Ciudad de México una vez pasando la zona del bosque de Chapultepec finalmente nos incorporamos a circuito interior vialidad que nos llevará desde este punto del centro hacia el norte de la ciudad pasamos por una de las avenidas más importantes de esta zona de la Ciudad de México la famosa Ribera de San Cosme y si amigos en algunos tramos prácticamente estábamos a vuelta de rueda por lo cual el tiempo de recorrido total se extendió aún más de lo esperado aunque bueno esto es normal en la Ciudad de México y sobre todo a estas horas aún así la comodidad de este autobús nos permitió llevar nuestro recorrido de la mejor manera al menos a los pasajeros que íbamos sentados a la altura del hospital y del metro de la raza finalmente nos incorporamos a la avenida Insurgentes Norte y dejamos atrás el circuito interior solamente por un pequeño tramo ya que nos desviaremos en avenida Politécnico para arribar a la central del norte en esta ocasión no emitiremos ninguna calificación respecto al servicio de ómnibus de México con estas unidades ya que fueron prestadas únicamente para servicio de traslado gratuito a los asistentes de Expoforo que necesitaban llegar a esta terminal tan importante de la Ciudad de México además hay que señalarlo no fue un servicio ordinario como lo haríamos en cualquier otra ruta así que únicamente quiero saber qué opinan ustedes sobre estas unidades qué les parecieron los interiores si ya han viajado en algunas de ellas o si les gustaría verlas en ciertas rutas es así como después de un recorrido total de una hora con 21 minutos finalmente llegamos a la terminal central autobuses del norte concluyendo así nuestro tramo en ómnibus de México dentro de la Ciudad de México los invito a que por favor se suscriban al canal ya que es completamente gratis y nos ayudan bastante a seguirles trayendo más material de busología como este amigos hemos concluido este pequeño pero largo viaje debido al tráfico ya estamos en la central del norte como pueden ver pues la unidad iba completamente abarrotada algunos alcanzamos lugar otros tuvieron que irse de pie así que venimos con sobrecupo aunque bueno esto es parte del servicio gratuito que pusieron las empresas en este caso pues ómnibus de México para trasladar a los asistentes a Expoforo desde Expoforo hasta las centrales y viceversa así que bueno ya han concluido ahora sí todas las actividades de este evento y nosotros ya vamos para casa así que vamos a descender de la unidad solamente esperando a que la gente del pasillo desocupe porque pues la verdad si éramos bastantes entonces ya estaremos dando las conclusiones finales de este viaje así se ve amigos este bonito Volvo 9800 seguro 6 pues ya vamos a descender señor operador muchísimas gracias no de nada bien igualmente gracias buena noche pues aquí lo tenemos amigos uno de los más recientes que se ha integrado a la flota de ómnibus de México plus este Volvo 9800 euro 6 con el motor de 13k de 500 caballos de fuerza uno de los más potentes del mercado creación de la firma sueca y aquí tenemos el emblema que nos indica que esta unidad cumple con las emisiones de la normativa euro 6 y como siempre reconociendo el frente de la unidad y en este caso ómnibus de México fungió como transporte especial de expo foro y bueno así nos despedimos de esta unidad y de este Volvo 9800 de ODM y así concluimos una nueva experiencia de viaje aquí en Busoblogueando bastante corta eso sí pero por la unidad en la que viajamos muy interesante la verdad que jamás esperé que la unidad que mandara ómnibus de México en esta ocasión fuera un euro 6 de los nuevos que se están integrando a su flota la verdad no sabría decirles a qué rol pertenecía pero me agradó mucho esta sorpresa sobre todo conocer los interiores de la unidad ya que es parte de la renovación que tiene Volvo con un pequeño cambio de imagen en los interiores esperemos que en un futuro muy cercano pues se atrevan a darle un facelift a el nuevo 800 y bueno ya esperaremos las sorpresas que nos tendrá la firma sueca aunque bueno pues parte de las innovaciones ya las conocimos en expo foro los invito a que vayan a ver los videos al respecto y bueno entrando aquí a la zona de llegadas de la central del norte me despido mi nombre es Martín Chávez y nos vemos en un próximo video de Buso Vlogueando ¡Suscríbete!